Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es como elegir el tono de acuerdo a tu color de piel recuerden que es muy importante tomar en cuenta este aspecto para que cuando tu coloques un tono en el cabello pues tu cliente se vea más linda en la gama de Pure Color ustedes van a poder encontrar una infinidad de tonos es importante elegirlo de acuerdo al color de piel y comencemos con los tonos rubios aquí en la gama de Pure Color tenemos la familia de Ice Platinum en esta familia de Ice Platinum vas a tener dos opciones tenemos Ice Platinum Silver y Ice Platinum Golden los tonos de Ice Platinum Silver son tonos fríos y son ideales para personas de tez clara, piel blanca los Ice Platinum Golden son tonos más cálidos estos tonos los pueden recomendar para personas de piel morena o moreno claro a veces pensamos que la persona por ser morena o moreno oscuro solamente le quedan los rojos y no es así si tu le pones a una persona de piel morena un tono rojo intenso pues la verdad es que no va a lucir nada bien y tomando en cuenta los tonos rojos aquí también tienes muchas opciones tenemos rojos profundos, rojos intensos y rojos cobrizos por ejemplo si eres de tez moreno claro como yo pues lo ideal es un tono rojo profundo o rojo violeta aquí tienes dos opciones, el 666 o el 766 si tu cliente tiene piel blanca, una piel muy clara los tonos intensos o rojizos cobrizos le van a favorecer demasiado por ejemplo una persona de piel blanca pues la verdad es que cualquier color le va a favorecer en cuanto a los rojos puede ser 866, 760, 744 que ya sería un tono cobrizo o 746 que es un tono rojizo cobrizo y a veces también cuando llega el cliente a nuestro salón pues tomando en cuenta su color de piel siempre estamos con esa duda de que tono le pongo si la persona es de piel morena oscuro y le pones un tono chocolate pues vas a contribuir a que se vea más morena tu cliente sin embargo si tu quieres forzosamente necesitas aplicar un tono café te recomiendo que te vayas a la familia de los tonos tabacos que aquí los tenemos la familia de los tonos tabacos desde mi punto de vista son unos tonos como muy neutros ¿por qué? porque a cualquier persona de cualquier edad de cualquier color de piel les va a favorecer y tienes tres opciones el 5-7 que sería un café oscuro el 7-7 que sería un café más claro pero como son tonos cálidos van a favorecer para cualquier test para cualquier color de piel también yo te recomiendo que si la persona es de piel amarilla y ojerosa hay personas que tienen ojeras ya de nacimiento ya no hay nada como que las quite más que las ocultan con el maquillaje si la persona tiene la piel amarilla y ojerosa por favor no le pongas tonos dorados porque vas a contribuir a que su piel se vea más amarilla y peor aún si le pones un tono verdoso como un 7-31 o un 8-31 aunque sabemos que es muy importante respetar el deseo del cliente a veces la gente te dice bueno ok no me queda pero a mí me gusta y yo lo quiero entonces pues solamente haz algunas sugerencias por ejemplo los tonos rubios los rubios dorados que aquí tenemos perdieron aquí los tenemos ya los tonos rubios dorados en especial para personas de piel amarilla van a exigir mucho maquillaje me refiero a un poco labial poner rubor en los ojos en fin para que para que la persona no se vea demacrado entonces es bien importante tomar en cuenta esos aspectos antes de que tú elijas un tono pues también pregunta si la persona acostumbra a maquillarse a ponerse rubor labial y cosas así entonces bueno pues aquí como tú te darás cuenta lo cual cuenta con una amplia gama de tonos que son ideales para los diferentes tonos de piel bueno espero que esta información te sea de gran ayuda no olvides dejar tus comentarios aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!